En el nombre de Dios, hola, sean bienvenidos una vez más al programa Los Cuentos de la Semana. De todo corazón espero se encuentren de lo mejor. Quiero invitarles a no perderse de ninguno de estos cuentos que semana a semana traemos especialmente para ustedes, así como de ningún otro material que producimos, el cual sabemos iluminan el alma y enriquecen el conocimiento. Por lo cual suscríbanse a nuestro canal de Fatima TV en YouTube. Ahora vamos a escuchar juntos la historia de esta semana. Paz y amistad después de 100 años de guerra Durante muchos años, el fuego que prendía el rencor y hacía hervir las emociones de la devastadora guerra entre las dos grandes tribus de Rus y Hasrash, tribus que vivían en Medina, no hizo más que incrementarse. Es así que Assad ibn Zurara y Dagwan ibn Abdulqaiz, ambos líderes de Hasrash, viajaron a la meca con el propósito de inyectar fuerza a su tribu y reprimir a su enemigo centenario, los Rus, con la ayuda financiera y militar de los Quraysh. Assad tenía una muy antigua relación de amistad con Utba, un reconocido miembro de la sociedad de la Meca. Razón por la que Assad, en busca de esa ayuda financiera que les diera fuerza en su tarea de combatir a su enemigo, es que informó a su amigo Utba de su visita e intención de verle en la Meca, para buscar de esta manera su soporte vital. Ante esta noticia, Utba le respondió, no podemos ayudarlos en esa situación actual, debido a que hoy nos hemos encontrado con extraños problemas. En primer lugar, estamos lejos de ti, y en segundo lugar, un hombre se ha levantado y se ha dicho ser profeta, considerando estúpidos a nuestros antepasados, corrompiendo a nuestros jóvenes y causando discordia entre nosotros. Ante esta noticia, Assad preguntó, ¿y quién es él? Por lo que Utba dijo, él es Mohammed ibn Abdullah. Ante esto, Assad y Daquan, al escuchar la noticia de que un profeta se estaba levantando en la Meca, se dieron cuenta de que esta persona podría ser la misma que los judíos, dijeron que sería el último profeta de Dios, el cual se levantaría desde la Meca y emigraría a Medina. A lo que se apresuraron a preguntar, ¿y dónde se puede encontrar a este profeta? Y Utba respondió, este hombre vive en Sheba, Abitaleb, o valle de Abutaleb, y es que durante el Hajj siempre se sienta junto a la cava e invita a la gente a su religión. Utba continuó diciendo, nunca lo escuchen, porque es un mago y sus palabras les afectarán. A lo que Assad preguntó, ¿y cuál es la solución? Queremos hacer tawaf, por lo que debemos visitar a fuerza la cava. Utba dijo, ahora que quieren ir tan solo colóquense un tapón en los oídos para que no le escuchen. Es así que Assad entró a la Sagrada Cava y comenzó el tawaf, o circunvalación ritual alrededor de la cava. En su primera ronda alrededor de la cava, sus ojos se posaron en el profeta del Islam, quien estaba sentado en el sitio conocido como Hijer Ismail, el cual es una parte de la cava, que está en el ángulo norte de la misma hasta el occidental, y en el que se dice están enterrados tanto Agar como su hijo el profeta Ismael. En ese momento, en el que Assad observó al profeta Mohammed la paz y bendiciones de Dios sean con él y su familia, se percató de que algunos de los Koreish se habían reunido a su alrededor. Assad, en la segunda vuelta, se dijo a sí mismo, soy una persona ignorante. ¿Es correcto que ocurra un evento tan grande en la Meca y que yo no sea consciente de ello y no lo informe a la gente cuando regrese a Medina? Por esta razón, se quitó el tapón de sus orejas y se acercó al profeta saludándolo según la costumbre de los árabes ignorantes. El profeta los miró y dijo, Dios ha enviado un saludo mejor que éste, que es la palabra del pueblo del paraíso, y es decir, salamu alaikum, la paz sea contigo. Assad dijo, oh Muhammad, aquí estás invitando a la gente, entonces, el profeta Mohammed explicó su misión divina tal como lo dice el sagrado Corán en estos versículos. 12. a la tushirikou bihi shay'a wabil walidayn ihsana wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu naruzukukum wa iya hum wala taqrabun fawahish ma wahar minha wama batana wala taqtulun nafsa alati harrama allahu illa bilh haqq zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun di, venid, yo os diré lo que vuestro señor os ha prohibido que no consideréis Dios a nadie más que a él y que seáis buenos con vuestros padres que no matéis a vuestros hijos por miedo a la pobreza pues nosotros os proveeremos a vosotros y a ellos que no os aproximéis a lo pecaminoso e indecente sea manifiesto o privado y que no matéis a nadie que Dios haya prohibido mandar excepto con causa justificada esto es lo que él ha dispuesto para vosotros quizás así razonéis wala taqrabu maal aliyatim illa billeti hiya ahsanu hatta yabalugh a shudda wawafu الكيل والميزان بالقisط la nucallifu nafsa illa us'ahha wa iza kultum fa'adilu walau kāna za'qurbā wa bi'ahdi allahi aufū zalikum wassākum bihi la'allakum tazakkaroon y no os aproximéis a las propiedades de los huérfanos excepto de la mejor manera posible hasta que ellos lleguen a la edad adulta sed justos al dar la medida y el peso no obligamos a nadie más allá de su capacidad cuando habléis sed verídicos incluso aunque perjudique a un familiar cumplid con el pacto hecho con Dios esto es lo que él ha dispuesto para vosotros quizás así os dejéis amonestar wa anna hāzā shirātī mustaqīman fattabī'ūh wala tattabī'u sūbula fattafarraq bikum ar sabīlīh thālikum wassākum bihi la'allakum tattakūn este es mi camino recto seguidlo pues y no sigáis los caminos que os apartarían de su camino esto es lo que él ha dispuesto para vosotros quizás así seáis temerosos Corán capítulo 6 versículos 151 al 153 esos versículos del Corán eran una medicina y cura para una nación que había estado en guerra durante más de 100 años y al escucharlos Asad y Saquan inmediatamente creyeron y le pidieron al profeta que enviara a alguien con ellos para propagar la religión y guiar a la gente de Medina es así que el profeta del Islam el profeta Muhammad la paz de Dios sea con él y su familia pronto envió a Musab ibn Umair un joven digno a predicar en Medina y a través de él la gente se convirtió al Islam este evento fue el preludio de la migración del profeta a Medina y el comienzo de una nueva era en la propagación del Islam además con el Islam la guerra de los 100 años terminó y se estableció la paz y la amistad entre las dos tribus hemos llegado al final del cuento de esta semana un cuento el cual nos revela la condición en la que las sociedades del Hijaz hoy Península Arábiga se encontraban y de cómo el mensaje del Islam trajo esperanza fe y paz a quienes aceptaban por medio del intelecto y la razón este mensaje único y universal no quiero irme sin antes rogar a Dios les otorgue lo mejor de esta y la otra vida a ustedes y a sus seres queridos esperándose cuiden cada vez más y contar también con ustedes en el próximo cuento hasta pronto fátima tv saberes que iluminan el alma síguenos en youtube.com slash fátima tv es o en nuestro sitio web fátima tv punto es fátima tv fátima tv Gracias por ver el video.